Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Fantasy Life. Hoy estamos en Pasto Llanos, donde mismo lo dejamos la otra vez, que vamos a probar la clase de arquero. Así que, vamos a ello. Tengo que matarte, lo siento. Esto que me va a dar arqueritos blancos. A mí me han dicho que esta clase se sube bastante rápido y que es buena en realidad. Aunque creo que a mí me va a seguir gustando la maga. Unas completas ahí misiones rápido, ¿eh? Lo mejor será de aguantar algunas y disparar. O sea, así, supongo. Disparas una, disparas otra y te las cargas todo. Vamos a atarar aquí. Estas cosas tengo muchas ya, pero bueno. Vamos a ver qué hay por aquí, avestruces. No llega. Estoy cogiendo bastantes estrellitas. Genial. A ver qué hay por aquí. No había nada de puñetas. Por aquí hay bichos, en teoría. A ver si llegó algún día. Ah, pues se lo había dado. Y como no parecía que le hubiera dado. Entonces está. Aquí hay más bichos. Ya están. A ver. ¿Cómo voy? El de perforado en la flecha. Dan el blanco. Derrota a 10 enemigos con flecha perforante. Más de pulsado A. Pues sí, eso lo he hecho, pero... Tengo que derrotarlo. Mandarín de pulsado A. Y vamos a ir por aquí que hay bichos. Que hay lobos. Buf. ¿Veis? Es que le doy. Ta, ta, ta. Y después... No lo mate. ¿Dónde vas, lobito? Ven aquí, mira. Toma. A ver. Si me subió un punto. Sí. O sea, tengo que matarlos, matarlos. O sea, darle los verjitos así. Si me voy pa'lante es peor. A ver. Por aquí que no hay bichos tan tal. A ver, llevo una pocioncita. Le doy ahí con ese también. A otra estrella. No, no la maté. Pero ahora sí. Coyote. No. Da un montón de estrellas ahí. Subes ahí. Bastante rápido. Jolín. Un fisco. Ahora no tengo CTR ninguno ni nada. Entonces. Bien. Bien. ¿Cuánto faltan? Seis. Llevo. Me ha ido un sulto. A lo mejor tengo que matarlo. O sea, déjame ver. No está abajo. Dep. Igual tengo que ganjear el bodín o algo. No sé. Como estas cosas varían. Qué coyotes. No me rompáis la caja, cabrones. Me da igual. Cometela acá. Si quieres. No importa más hacerlo de las estrellitas. Ahora ya cuando haga esta última. Que creo. A ver. Si era esa o no. No. ¿Y esta cuál es? Cinco carneritos blancos. Los pobres. Claro, yo creo que no hay. Ah, sí. Por mí. Hola. Adiós. Esa es una. Y falta otro. Como atrás ya creo que mucho más era. Tenía. No creo que de uno lo mate. No. De dos. Ya está el perfoderador. Bueno. Voy a ir a... ¿Dónde está mi mentor? Y a ver cómo va la cosa. Porque tengo poca batería en la consola. Y creo que no voy a alargar demasiado el vídeo hoy. Va a ser súper, súper cortito. Pero si veis cómo... Pues es el cazador. Ya para la próxima tendré... La habré subido un poco más. Bien. Subimos. Vamos a dar una técnica nueva. Flechas venenosas. Bien. Entonces yo vengo aquí. Vengo aquí. ¿Puedo ponerme otro arco? ¿O no? No. Este no puedo. Porque mi nivel de habilidad es demasiado bajo. Vale. Pues tendré que ir subiendo el nivel de habilidad. Para luego poder equiparme con este. Y tengo uno cheto. Que es este. Pero bufas. De nivel 4 nada. Así que... Y de equipo aquí. Que me puedan valer para este. Floribondia. Ay. Qué mona. Si es que no tengo nada. En plan que me pueda servir. Para este. ¿Esto qué es? Resaltes de oro. No. Tendré que hacerme la ropita y tal. Pero bueno. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Porque. Si no la batería va a petar. Pero. Voy a enseñaros antes. Mi última casita. Que ya la he ido retocando. En derramado. Ya la he ido. Poniendo más bonita. No, todavía faltan cosas. Pero. No sé. Está cuqui. Faltan muchas cosas por poner. En realidad. No sé si tengo algo. Aquí no es. Tengo cosas sin poner. Mesita estrellada. Pon una mesita aquí. Mesa forestal. Ahí. Y una silla pirata. No. Una silla estrellada. Ahí. No puedo. Ahí. Y un ropero. Ahí. Ahora ya está muy bonito. Y un armarito. Me quito la esquinita. ¿Qué? Sí. Qué fashion. Ya está. Todo muy bonito. Bueno. Pues nada. A ver. Voy a guardar aquí mismo. Guardar. Me despido. Y ya nos vemos en otro vídeo. Con más calma. Tengo que cargar la 3DS. Espero que os haya gustado. Y que os esté gustando. Más o menos. Pues esta pequeña serie. No lo estoy subiendo completo. Pero. Bueno. A ratitos que tengo. Y mostraros. Pues las cosas. Cómo van siendo. Y el juego. Ya os digo. Merece la pena probarlo. Nada. Me despido. Hasta otro vídeo. Chao.